Espero, quiero completar este nivel, quiero hacer todo lo que pueda de este nivel, porque no quiero volver a este nivel, bajo ningún concepto, y tendré que volver en algún momento seguro, algún sitio con plumas, esto no es, que es esto siquiera, hola, nunca lo sabremos, este poder no lo tengo aún, a ver cuándo me lo dan, a ver, si no recuerdo mal, en la entrada, en la aldea Jinjo, hay suministros básicos, míralo, míralo, necesito de esto, Venga, respawnear, porque sé que vas a respawnear, necesito más, voy a coger todas las que pueda, quedarme a medio de eso va a ser demasiado, voy a necesitar terapia, como me ocurra, ¿Dónde están las plumas? ¡Dame las plumas! No me obligues a teletransportarme aquí otra vez, hay plumas por aquí, así pregunta un poco general, para teletransportarme entre dos sitios que tengan plumas, creo que no, no lo sé, pero creo que no, vamos a ver, no han respawneado, santa madre de dios, quién sabe, por qué, alguien tiene plumas, puede resultar, a lo mejor puede ser una pregunta un poco ofensiva, no estoy preguntando si tenéis plumas, plumas en general, me hacen un poco de falta, y eso de ahí me lleva llamando la atención un montón de tiempo, ¿puedo subir hasta aquí arriba? ¿Ahora que puedo agarrarme a los bordes? No, está ligeramente un poco, no, 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 sí que puedo, ¿qué hay aquí? Totalmente sitio donde no debería estar, Isla de las Brujas, claro, del bosque, esto es otro, un momento, ¿estoy volviendo? ¿Esto estaba aquí todo el rato? Vaya, nunca lo había visto, bueno, mira, ahora ya lo sé, voy a ir a la meseta o algo, alguna pluma tiene que haber, dame plumas, fuego, Ya que estoy aquí y para no dar, no hay plumas en ningún lado, eh, ridículo, ya que estoy aquí y para no dar dos viajes, voy a conseguir alguna pieza de vida más, imagino que tendré para la siguiente, tengo siete, por amor de dios, Tú, dame vida, por favor, por favor, soy, me los recambio todos los paneles vacíos por unidades de energía extra, tú, tú, dámelo, no te pago para que hables, Claro, bomboncito, venga, ya, vengo de momento traumático, gracias, me viene bien, ahora necesito siete para el siguiente, Vamos a ver, plumas, también hay, voy a tener que gastar plumas para acceder ahí, tiene que haber plumas en esta zona por obligación, Aquí tiene que haber plumas porque hay una prueba de estas que se abren, hay una, hay una roca de las que se abren con Kazui, Pero esto sí que no lo quiero adelantar, quiero hacerlo cuando, cuando pueda, cuando de verdad tenga que venir aquí, No hay plumas, bueno, que cajones, ¿cuál es tu problema? ¿Me he tirado contigo o no? Ya está, falta de respeto, ¡Ah, bien, plumas, plumas, plumas! Gracias a Dios, no te había visto, perdón, te camuflas con el entorno, ¡Oh, por fin! Vamos a volver al nivel, quiero terminar esto antes de cortar, por última vez, vamos a intentarlo, quiero coger el panal, Y lo más importante, quiero coger el gigi, el gigi, así que lo primero por el gigi, coger el gigi, coger el panal, salir de aquí, A ser posible bombardear esto para que nadie jamás lo vuelva a encontrar, ¿Y por ese agujero de ahí he entrado? Creo que sí, pero solo por si acaso, Solo por si acaso no me gustaría saltarme nada y que, ¡Ah, no! Aquí había una, había una pieza de panal, pensaba una, parecía una entrada, parecía una entrada de algo, Vamos a ver, tranquilo, no perdamos el norte, no perdamos el objetivo, hay que venir aquí, hay que coger un panal, hay que irnos cagando leches, un panal no, una, un gigi, Kazui, te toca a ti, a ver, a ser posible en un solo intento, gastamos 5 cada vez que activamos esta cosa, gastamos 5 plumas, Tengo que coger la 100 aposta por si acaso, ¡No! No me falles, vamos Kazui, si sé que quieres, ¡Hazlo! ¡A por él! ¿Dónde estamos? ¡Oh, Dios! He perdido al pez, he perdido al pez, he perdido al pez, eh, tener más nociones de estrategia y posicionamiento táctico que yo, estaba claro, Es que no hay ninguna, no, no, no hay ninguna posición en la que sepa que lo voy a atravesar, definitivamente, luego ya verás que no sea así como había que hacerlo Y los estoy clipeando de alguna forma que no debería, pero ya me da igual, eh, tiene que ser así, espero que sea así, como resulte que sea de otra forma me sorprendería Pero es que también es un poco raro a la hora de coger, a la hora de hacer, supongamos que es así ¡Vámonos! ¡Vámonos! Solo hemos dado 10 plumas, es un logro Ahora, ya para ser muy exquisitos y para no tener que volver aquí, ya digo, salvo que vengamos con toda la armada para bombardear esto Al caverna de las taquillas estaba, casi seguro Ajá, ven aquí No, tú eres plumas, tú, paso de ti Han puesto... pero son plumas doradas, ni siquiera hay ninguna utilidad para las plumas doradas bajo el agua, por ahora ¡Tú! ¡Ven aquí! No me obligues a destruirte Que la verdad, no me importaría Solo la cámara girará un poco más rápido ¡Ah! ¡Dame! ¿Dónde? ¡Ven! Muchas gracias ¡Ven! ¡Gracias! 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 Me voy de aquí Que os den a todos No quiero saber nada No quiero saber nada de vosotros 10 a 1 aquí en el pueblo Seguro que tiene que haber alguna cosa más que hacer Tiene que haber alguna cosa más Es imposible que haya terminado ya todo aquí Algo faltará Como por ejemplo El cubre el huevo o la tortuga Pero Lo que a mí respecta Anda, no había excavado aquí ¡Ah! ¡Qué útil! Lo que a mí respecta Tus hijos Están todos muertos Asúmelo ya El huevo está vacío Un huevo kinder Lo que es hacer pasar por un huevo Un huevo de verdad Pero no lo es No engañes a nadie Que no queremos decirte nada Por lo menos no pierdas la ilusión Aunque luego la decepción va a ser mayor Lo que quiero decir con esto Es que no he abierto la siguiente zona Fuego y hielo Vaya Interesante Vamos a desbloquear la siguiente zona A ver Alguna cosa más que me falte hacer Probablemente en el mundo O en algún mapa Bueno, sí Antes de nada Pinar Hay una cosa que puedo hacer ahora Y antes no podía hacer Que es que es Aquí Buen trabajo Aquí En el agua Ahora que podemos utilizar Al Kazui solo Podemos abrir esta piedra Espero que no haya que utilizar Ningún poder Nuevo Porque la piedra es Razonablemente grande Ah, no, mira Ha sido más fácil De lo que esperaba No hace falta Ningún nuevo poder Podemos acceder aquí Seguramente sea algún minijuego Alguna tontería No lo sé Pero ¿Qué es esto? Interior De otro túnel excavado Muy específico Hola Soy un jefe Ah ¿Tú otra vez? ¿Cuál es tu problema? No puedes Aprende a perdonar Aprende a olvidar Estás un poco jodido Estás un poco jodido Secuaz con sed de venganza Klungo ¿Qué te han hecho? Ah, no Otra vez No Mi señora dijo Que Klungo Deber deteneros O recibir más palizas Pero si te dijo Si querías que te diera la paliza ¿Qué me estás...? Justamente daremos otra paliza Muchas gracias No, Klungo ganar esta vez Probar nueva poción Espero tener todos los poderes Necesario para... Si te disparo o nada ¿Qué opinas? ¿Eh? Sigo pensando Que así no es como El típico enemigo invisible Es la misma pelea Antes para atrás Es invisible Pero si no te mueves del sitio No haces nada Ahora Creo que no te he llegado a dar Ven aquí No corras ¿Dónde estás? Dur, poción inútil Mostrar posición de Klungo ¿Dónde? 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 Ah, ahí estás Ven aquí ¿Ya está? ¿Ya está? Pensaba que no te estaba dando Pensaba que no te estaba haciendo daño Yo hemos ganado Dame un Jiggy Dame un Jiggy Por favor No me va a sentir Más inútil Por haber venido aquí O si pájaro vencerá al pobre Klungo otra vez Puede ser bueno para tu salud Klungo ¿Por qué no te rindes? No La señora me necesita ¿Seguro? Klungo regresa Para recibir más paridas Claro que sí Después Trabajar en nueva poción Eh ¿Para qué hemos venido hasta aquí? Siquiera No me ha dado ningún Jiggy Oye, tú ¿Qué? ¿Por qué estoy aquí? Eh Siento que hemos perdido Todos nuestro tiempo un poco Aquí hay otra salida A ver a dónde vamos Hola Progresión en la historia Isla de las brujas Tierras yermas Bueno Es otra zona Y un poder Que seguro que no debería tener todavía Me estás mirando aquí con ojos golosos No aprecio tus tonterías Un nuevo poder A lo mejor no tenía que tenerlo todavía Me da igual Huevos de robo Kazui El huevo definitivo que puedes obtener Una bomba mecánica Control remoto es No lo parece Pero vale Eso fue todo Rompan filas Probarlo inmediatamente Sin ninguna medida de seguridad Diez solamente ¿Qué pasa? Usa el stick izquierdo Para mover La bomba Y detonada Con el botón X Toma Hostia Me vale un montón El aspecto del Explota por esto Porque me va a atacar el enemigo No por otra cosa Quería seguir moneando Por si No se había quedado claro Pero mira He activado otro viaje A otro sitio He avanzado en algo En la historia Y ya está A ver Es cierto Hay otro túnel Hay otro Uh, piezas No voy a cogerlas todavía No debería estar todavía aquí Yo creo Me adelantó un poco A los acontecimientos Creo ¿Puedo volver a mi casa? Desde la aldea Jhin Yo puedo Hay otro Hay otra piedra de estas En la En la casa de Banjo Que está para el otro lado O tal vez no A por aquí Esto ya es lo último Voy a desbloquear esa piedra A ver si merece la pena Probablemente no Pero todos los finales Del live stream son así Dar vueltas por el mundo Pensando que sé Cómo desbloquear cosas Y luego es mentira Pero esta vez Puede que sea verdad Incluso A ver Que hacemos la violencia Había un Jinjo negro Bien Me siento Un poco más Más sabio Después de todo esto No tengo chetos Para visitar Al de los chetos No tengo nada Botel Sigue muerto Todo va bien ¿Hay algo por aquí más? Creo que no ¿Cómo puedo llegar hasta ahí siquiera? Detrás de la cascada No había nada ¿No? No Creo que ya lo intenté ver A lo mejor volando Pero me da igual Bueno Ya está Ya está Espero que se haya guardado Ah bueno Una última cosa Esta vez de verdad No como las dos últimas cosas Que iban a ser la última cosa Pero luego resultó que no ser Una última cosa Vamos A Desbloquear el siguiente mapa Para no tener que hacerlo El próximo día O Mayormente Porque se me va a olvidar Las cosas como son Siguiente mapa Hay que desbloquear Vamos para allá Buenos días No tengo nada para darte Deja de pedir en la entrada Por favor Un poco de respeto Me has convencido Al final Ya era inevitable Todos sabemos Que acabará ocurriendo Quiero unirme a tu secta Dame permiso Voy a ofrecerle Voy a ofrecerle Las piezas Al gran Mural interactivo Que educa A la vez que entretiene Y en segundacos Esta vez hay que poner más piezas Que altamente desafiado Al te Voy a ofrecerle Aquí Vale Estoy Total Y absolutamente Ciego No 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 Quiero poner Es aquí Es aquí Ahora si lo estoy poniendo mal Vale Vale Ya Ya me centro Solo me queda Solo me queda más de un minuto No se No se me va a dar tiempo Va a estar la cosa Va a estar la cosa ajustada Va a estar la cosa Madre mía La presión Que como siquiera he intentado Poner eso ahí No sé si voy a poder Con tanto estrés Creo que me voy a preparar Una tila Mientras Mientras intento resolver El puzzle Y cuando vuelva A lo mejor Ya tendré La fuerza necesaria Para conseguirlo Literalmente Creo que he puesto Todas las piezas En el sitio incorrecto Todas y cada una de ellas Y aún así Aún así me da tiempo Vale Solo me ha sobrado Medio minuto Habéis completado El desafío 5 Así que Así que El altísimo Os muestra El camino Muéstrame el camino Oh altísimo Yigui A la par que atractivo Todo Todo hay que decirlo Siento Siento la fuerza Me está transmitiendo El poder Contemplar la fuerza De Yigui O algo así Creo Probablemente Darnos vuestro dinero De todas formas Ah mira Pues si que tenía que venir aquí Guay Como demonios Ha subido eso Hasta ahí arriba Fijaos en las En las Las marcas de ruedas Maldita sea El cachivache De las brujas Bien Sin duda Sois los elegidos Incluso tenéis Yiguis Suficientes Para encarar el desafío Seis De Yigui En serio Ah mira Pues si Gracias Oh altísimo Oh Que Te iba a decir No me viene bien Lo dir al campamento Este De buscar Tu Yigui Interior Sabes Porque Me han dicho Que luego La gente Se queda recluida Y no se vuelve A saber nada De la gente Que va para allá Pero Tengo Que ir Al médico Y no voy a poder Para la próxima vez Me apuntas Yo ya sabes Que totalmente Con Yigui A todas partes Soy super fiel Nunca Nunca jamás Nunca jamás Utilizaría Nada más Que por mi propio interés Lo de Yigui Hasta el fondo Lo importante Es Que Me voy a Voy a parar aquí Vamos a terminar aquí Ya de verdad Ninguna última cosa No me caben los huevos En la parte derecha De la pantalla No No quería decir nada más Con eso no tiene ningún doble sentido Nada Nada Lo importante Es que Nos vemos la semana que viene Vamos a terminar ya aquí No hay más nivel del agua Creo que no hay más nivel del agua Por Dios espero que no haya ningún otro nivel del agua O similar Por favor No haya ningún otro nivel del agua Así que La semana que viene En el live stream Los sábados 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 Os podría decir hasta incluso que día es Que es hasta 17 de mayo Esto No vale para absolutamente nada Porque la gente que está en el live stream Usualmente ya sabe que día son los live streams La gente que lo vea en youtube No creo siquiera que siga siendo mayo Cuando se suba este vídeo Así que Eso De todas formas Si es sábado Mirad a ver si hay live stream A las 6 de la tarde En la descripción está el horario de los live streams A la que hora empiezan Por la gente que no sea de España Vale A lo mejor estamos jugando algún juego Probablemente Así que si os queréis pasar y eso Pues me parece muy bien Y todo estupendo Y guay Y bien Y bien Así que hasta la semana que viene Nos vemos entonces Adiós Adiós Adiós